La orquesta sinfónica de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi en homenaje al Bicentenario del Ejército del Perú Republicano Este es un pasacalle y una forma musical de ritmo vivo del origen popular español de los principios del siglo XVII interpretada por músicos ambulantes Es una danza que proviene de las celebraciones populares tradicional en muchas zonas de la sierra y usualmente va conjunto con pasos muy alegres ya que es conocida en la región de Ancash La orquesta sinfónica de la Escuela Militar de Chorrillos La orquesta sinfónica de la Escuela Militar de Chorrillos La orquesta sinfónica de la Escuela Militar de Chorrillos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya que acabamos de escuchar esta tonalidad de Soy Peruano y a la vez nos sentimos orgullosos de serlo. Y Se Llama Perú es la siguiente canción. Titulada, bueno, cuando autor en realidad Augusto Apolo Campos fue el autor de Se Llama Perú y Contigo Perú. Temas que acompañaron a la selección peruana, como ustedes ya saben, durante los pasados eliminatorios a los mundiales de Alemania en 1974 y la Argentina en 1978. Tema conmomedor a la vez y fuertemente nacionalista que se ha convertido prácticamente en el himno de toda la peronidad hoy en día. Esta hermosa canción metafórica es un himno a la identidad nacional y al amor que sentimos por nuestra patria, con lo cual nos identificamos todos aquí presentes, estoy muy seguro de eso, como peruanos. Más aún cuando vivimos en tierras muy lejanas. 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 Perú, con perro y patria, la E. de Tampola, la E. de Prima, la U. de Lujo, yo me llamo Perú, pues me pasa que voy a ganar con la sanidad, con los honores de mi corazón. Perú, con perro y patria, la E. de Tampola, la E. de Prima, la U. de Lujo, yo me llamo Perú, pues me pasa que voy a ganar con la sanidad, con los honores de mi corazón. Perú, con perro y patria, la E. de Prima, la E. de Prima, la U. de Lujo, yo me llamo Perú. Perú, con perro y patria, la E. de Prima, la E. de Prima, la U. de Lujo, yo me llamo Perú, con perro y patria, la E. de Prima, la U. de Lujo, yo me llamo Perú, con perro y patria, la E. de Prima, la U. de Lujo, yo me llamo Perú. Fuertes palmas por favor